Anúnciate en recesión y di que te estoy esperando. Yo bajaré en un momento, te tomaré de la mano, te llevaré a mi impocento. Y desde ese momento viviremos un ilimio que nos dejará felices. Y tú serás la ilusión y yo seré la pasión y los dos viviremos juntos. Una aventura de amor, una aventura de amor. Llegate a recesión y di que te estoy esperando. Música Que nos dejará felices y tú serás la ilusión y yo seré la pasión. Y los dos viviremos juntos una aventura de amor, una aventura de amor. Llegate a recesión y di que te estoy esperando. Música 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 Música